Una partida de 100.000 euros permitirá ampliar el Observatorio Astronómico ubicado en La Pedriza, en Alcalá La Real, un proyecto que facilitará que este centro, el único de Andalucía que compagina su labor de investigación con visita al público, sea visitado por un mayor número de personas. Esta actuación consistirá en la ampliación de la sala de recepción del observatorio, la construcción de nuevos aseos y de una habitación para almacén del edificio principal, además de la ejecución de un nuevo módulo de observación que se sumará al ya existente. Desde su apertura, más de 3.500 personas han visitado el Observatorio Astronómico de La Pedriza y la actuación posibilitará que las instalaciones sean visitadas por grupos de al menos 50 personas, que es lo que se solicita desde los centros educativos.